Sin duda la pobreza es una de las caras más amargas de la injusticia y de ello sabe mucho nuestra próxima invitada, por algo la llaman Manuela la Justiciera. Hay una jueza atípica, esa es Manuela Carmena. Licenciada en Derecho en 1965, fue una de las fundadoras del despacho laboralista de Atocha, que en el año 77 sufriría una matanza por parte de la extrema derecha en la que murieron varios de sus compañeros. Figura pionera en la judicatura, Manuela Carmena fue la primera jueza en muchos juzgados del Estado y una de las primeras en sentarse en el Consejo General del Poder Judicial. En 2010 se jubiló y poco después, como ella misma dice, se desjubiló, comenzando entonces una estrecha colaboración con el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco en favor de las víctimas de abusos policiales. Nos tenemos que ver unos a otros y reconocer el dolor en unos y otros. Es autora del libro ¿Por qué las cosas pueden ser diferentes? y hasta de un juego de mesa sobre los procedimientos judiciales llamado Play 2. En esta noche de viernes visita nuestro plató esta jueza siempre sorprendente, a la que algunos han decidido llamar Manuela la Justiciera. La Justiciera y Mejor Persona, a las 10 y 52 minutos, en Por fin Viernes, Manuela Carmena. Muy buenas noches, muchas gracias por venir hasta nuestro plató. A vosotros por invitarme. Tú dices que las cosas pueden ser diferentes, pero con la que nos está cayendo hay margen para esto. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que, bueno, yo he intentado en el libro y yo creo que por esa razón lo he escrito, explicar que cada uno de nosotros tenemos una gran capacidad de cambiar las cosas. Me parece que estamos demasiado acostumbrados a pensar que todo hay que hacerlo con la suma de. Y entonces es como si cada uno de nosotros fuéramos poco importantes. A mí me hace gracia esas canciones que el otro día veía en la época de Berkeley, que contaban eso de uno no es nadie, ahora somos todos. No, no, uno es mucho. Y quizá muchos de los errores es porque hemos confiado en que somos todos. Uno somos uno y uno tenemos mucha responsabilidad y mucha capacidad para cambiar las cosas. Capacidad de sumar a otros unos y hacer grandes cosas. Bueno, has dicho en alguna ocasión que las monjas te enseñaron a ser valiente. ¿Para no tenerle miedo absolutamente a nada? Bueno, no sé, quizá una cierta necesidad, pues sí, de cambiar las cosas, de aprender que si algo no te gustaba pues tenías que modificarlo. Yo creo que estabais hablando en el debate de la pobreza en mi colegio, en aquellos años, en los años 50, pues a las niñas que teníamos 14, 15 años ya nos llevaban a los suburbios. Entonces, bueno, para mí fue un choque muy grande ver cómo vivían infinidad de niños en aquellos años en la zona de Vallecas. Con las monjas teóricamente íbamos a enseñar catecismo, pero enseguida a mí me surgió que mucho más importante que eso era que aprendieran a leer y a escribir, que parecían que estaban escolarizados. Bueno, no sé, eso yo creo que es un choque con la realidad que te hace cambiar, que hace evolucionar tu sensibilidad, tu empatía, ¿no? Y en esa medida, pues sí, me ayudaron a ser valiente. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar ese pequeño mundo del día a día? Pues yo creo que es muy importante que cada uno, de lo que sabe y de lo que no le gusta, pues puede tomar una alternativa para que las cosas sean distintas, ¿no? ¿Qué pasó cuando aquella señora Parker decidió no levantarse del sitio del autobús que en Estados Unidos había decidido ella sentarse en algo que estaba reservado para los blancos? Ella se cansó y dijo, estoy cansada, no me levanto. Y realmente fue un dato importantísimo para que se desencadenara después toda la gran lucha por los derechos humanos, por la igualdad racial, etcétera, ¿no? Hay infinidad de ejemplos y yo creo que de lo que sabemos, por eso es tan importante que cada uno nos centremos en lo nuestro, cada uno sabe de lo suyo, de lo suyo, de lo que sabemos, pues hay que decir, sí, voy a cambiar, esto no me gusta, ¿por qué no? Voy a hacerlo distinto. Defiendes primar a las personas sobre las instituciones, antes de ellas. Sí, sí. Pero claro, si rodeas el Congreso es delito. Bueno, rodear el Congreso hoy todavía no es un delito, afortunadamente, ¿no? Si algún día lo llegará a ser, yo lo lamentaré muchísimo. Dicen que puede ser, ¿no? No, yo lo lamentaré muchísimo y creo que es una acción de expresión natural, que es un disparate, que eso pueda ser un delito, ¿no? Eso es un verdadero disparate, ¿no? Pero yo quiero intentar profundizar, no solamente se cambia haciendo manifestaciones, insisto, muchas veces cambiamos haciendo lo que nosotros sabemos, pero haciéndolo distinto. ¿Son lícitos los escraches a políticos, a los responsables de que todas estas cosas pasen? ¿Que si son, como me has dicho? ¿Lícitos los escraches, como los ves? Bueno, yo creo que los escraches, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Y afortunadamente ha habido ya muchas sentencias judiciales que han dicho que son una manera de expresión, ¿no? Son legítimas porque es una forma de expresar, pues, el desagrado, la incomodidad, la rabia, ¿por qué no? Estamos hablando de la libertad de expresión. El político, la persona que gestiona lo de todos, tiene que saber aguantar las críticas, por dos razones. Primero, porque se ha comprometido a generar el bien común para todos. Y si no lo logra, parece que lo normal es que exprese esas críticas. Y segundo, porque las críticas te enseñan. Es decir, yo pienso, pues, las cosas que he hecho mal en la vida, pues, el que alguien me lo haya dicho, me ha ayudado a poderlas rectificar. Entonces, yo creo que los políticos deberían estar agradecidos a los escraches. Entonces, ¿y la justicia, es igual para todos? Bueno, no, no lo es porque está muy mediatizada. La justicia pasa por la cantidad de profesionales que tienen que intervenir, por la complejidad de los procedimientos. Y todo hace que, claro, quien tiene más capacidad para poner en marcha toda esa gestión de intermediarios, de profesionales, pues, puede tener, aparentemente, puede tener una situación objetiva mejor. ¿Hay jueces que se toman la justicia como un juego? Te lo digo porque tú, en concreto, has tenido la idea de hacer un juego que se llama Play Toss Play, en inglés, y tos. Sí, sí, bueno, no, no. El juego de mesa... Sí, es, afortunadamente, ya... Es más juicioso. Sí, sí, ya está editado porque tarda mucho en editarse. No, no, yo creo que los jueces no se lo toman como un juego. Yo creo que la tarea judicial es extraordinariamente compleja y pesada, ¿no? Quiero decir que lleva mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no? El juego yo lo he hecho para otra cosa. Lo he hecho para que los ciudadanos jugando aprendan cómo funciona la justicia. A mí me da mucha pena que aceptemos el que de justicia no entendemos y que todo el mundo diga, no, yo cuando de justicia no entiendo, ¿por qué no? Entonces, hay que entender. Entonces, lo mismo que se juegan las finanzas, pues, a partir del mes que viene, pues, podrá comprar todo el mundo este juego y aprender jugando cosas que son muy trascendentales de la justicia. Una caja de sorpresas y una caja de juegos también. Sí, sí, no, es una caja de sorpresas, verdaderamente de sorpresas. Bueno, juicios aparte, ¿cómo podemos volver a confiar en los políticos? Pues, yo creo que tenemos que tener unos políticos distintos y yo creo que ahora mismo en el mundo, no solamente en España, sino en todas partes del mundo, se está diciendo que hay que conseguir que la democracia representativa sea algo más. No basta solamente la democracia representativa. Yo cito en el libro, pues, las declaraciones del secretario de Naciones Unidas, que el Día de la Democracia, que es precisamente, creo, el 15 de septiembre, en su discurso, dijo, hay que reforzar todos los sistemas que permitan que realmente los pueblos lleven a cabo la voluntad de ellos para hacer lo que realmente se deba hacer, ¿no? Entonces, no vale solamente una democracia de partidos, de representantes, no, hay que ir ampliando cada vez más una democracia más directa. ¿Eso es lo prioritario? Pues, es una de las cosas más importantes, sí. ¿Hay alguien que plantea esa alternativa o no? Bueno, yo creo que hay cosas muy importantes, pero yo creo que en líneas generales lo que hay que considerar es que realmente el político tiene que salir del pueblo, de alguna manera tiene que salir de quien gestiona cosas. A mí lo que más me sorprende es que pueda llegar alguien a la política y no sepamos qué ha hecho, ¿no? Lo interesante sería, ¿esta persona cuántos problemas solucionó en su barrio, en su fábrica, en su empresa, en la justicia? ¿Qué solucionó? ¿Qué gestionó? ¿Por qué consiguió que las cosas fueran mejor? ¿Por qué cambió la vida de las personas sobre las que trabajó? Yo creo que eso es lo determinante. Y la idea es que tienen que surgir unos nuevos políticos de proyectos concretos, de realidades, de que se pueda constatar que hay alguien que sabe conseguir conducir la política hacia lograr de verdad un bienestar mayor. Oyéndote hablar, parece que no hay nada imposible, que todo es más o menos fácil, aunque también me pongo la piel de alguien que pueda estar en paro escuchándonos en su casa. No sé cuál sería el mensaje, ¿no rendirse jamás? Bueno, no solamente no rendirse, sino yo a mí me parece, y una de las cosas que además estamos haciendo otros compañeros y yo, hemos creado una ONG que se llama Cosiendo el Paro, en la que pretendemos, entre otras cosas, también hacer estudios sobre realmente qué es lo que está pasando con las personas en desempleo, cómo las atienden en las oficinas de desempleo, cómo ven que la sociedad estemos volcados en ellos, porque yo tengo la sensación de que hablamos mucho del paro, pero no nos preocupamos de los parados. Yo no veo que haya gente en las oficinas del desempleo que esté realmente pendiente de todas esas personas que les está costando vivir ese sacrificio, o que están teniendo ese dolor de verse mes tras mes sin encontrar un trabajo. Hablamos mucho del paro, pero no nos preocupamos de los desempleados, no nos importan. Tú has hablado de la necesidad de feminizar el poder, ¿a qué te refieres? Bueno, yo creo que es muy importante. Las mujeres hemos llegado a ocupar muchos puestos del poder, pero yo creo que hemos seguido apoyando una manera del poder masculino, un poder muy autoritario y muy basado fundamentalmente en las estructuras de la violencia. En estos momentos, cuando estamos viviendo los horrores de estas dos o tres guerras que están por ahí en el mundo, yo creo que debemos recordar que la guerra es una monstruosidad, todas las guerras, toda la utilización de la violencia es siempre una monstruosidad. Yo creo que es importante recordar que las mujeres somos menos violentas, no hay más que ver las estadísticas, hay muchas menos mujeres condenadas, muchas menos mujeres han sido violentas. Las mujeres se han opuesto normalmente a la guerra, es verdad, puede haber ejemplos particulares como fue el de la señora Thatcher, que todo el mundo cita, pero en líneas generales la cultura de la mujer es la cultura de la paz, la cultura del cuidado, la cultura de la convivencia. Y yo creo que eso es lo que tienen que llevar las mujeres que llegan al poder, rotundamente decir no a la violencia, rotundamente decir no a la guerra, es decir, yo en estos momentos estoy deseando escuchar esas voces. La gente quizá conoce poco que una mujer muy importante en la historia de España fue Concepción Arenal, igual no suena porque en casi todas las ciudades hay una calle famosa. Concepción Arenal, que era una socióloga y una mujer extraordinariamente lúcida, tuvo la claridad de decir en aquellos años la guerra siempre es ilegal, la guerra siempre es injusta. Yo lo creo y hay que decirlo, hay que volverlo a decir, no se puede aguantar esa especie de olas y olas de muerte que vivimos todos los días y que nos quedamos más o menos parados diciendo, bueno, esto es una utopía. No, no, se han conseguido muchas cosas, la humanidad ha avanzado muchas cosas. Hubo alguien que un día inventó la Cruz Roja y la Cruz Roja fue muy importante. Pues en ese sentido no hay nunca que pararse, hay que pensar que es posible y yo creo que la cultura, la feminización del poder tiene que plantear el que hay que acabar con todas las guerras, hay que volver a esas cosas que decían los años 60 del desarme, hay que conseguir el desarme mundial. ¿Por qué no? Lo necesitamos, es imprescindible. Ya lo dices tú en tu libro, ¿por qué las cosas pueden ser diferentes? Habría que buscar también muchas respuestas, algunas de tus reflexiones las leemos en el blog, yo creo que es también una caja de sorpresas y que nos da vida cuenta, pero en concreto, ¿por qué las cosas pueden ser diferentes? ¿Sería fácil resumir todo ese trabajo en una sola respuesta? Sí, yo creo que lo fundamental es que tenemos que trabajar para que haya muchas personas que sean emprendedores sociales, que sean personas agentes de cambio, del cambio por el mundo. A mí me sorprende que en la educación, en la cultura, la poca importancia que se da a enseñar a la gente joven a modificar el mundo, a ser emprendedores sociales. La palabra emprendedores está marchita, porque está relacionada como a pequeños aspirantes de estructuras capitalistas, como si dijéramos. No, para mí la gran palabra es el emprendimiento social, el que tiene una iniciativa para conseguir que la vida de los demás sea mejor, ¿no? Y eso se aprende, se aprende en la escuela, se aprende porque hay que generar la curiosidad, hay que generar la empatía. Todo eso es un elemento determinante para que hagamos personas cada vez más que sean agentes del cambio social.